Quiero enviar una cordial invitación a la presentación de mi libro, Destello, Palabras de Aliento. Son poemas reflexivos, por supuesto, del autor Luis Veitia, un servidor. La fecha es el sábado 9 de diciembre de 2023 a las 4.30 de la tarde en el lugar Centro Cultural y Biblioteca José Martí, en el Parque de las Américas, Avelina Colón por 20, en la Colonia García Gineres. Les espero en mi séptimo libro, Destello, este libro bestseller de poemas de reflexión. Su amigo Luis Veitia. Muchas gracias.